La 19ª Cumbre Judicial Iberoamericana cierra con un rechazo a los hechos de violencia en la frontera norte entre Ecuador y Colombia. Los países que integran el organismo se comprometieron a intercambiar experiencias en este ámbito. El secuestro y asesinato de tres periodistas ecuatorianos, la muerte de cuatro militares en un atentado y otros hechos de violencia en la frontera entre Ecuador y Colombia fueron rechazados de forma unánime por los representantes de los 22 países participantes en la Cumbre Judicial Iberoamericana. El representante de la Organización de las Naciones Unidas, Arnud Peral, expresó su solidaridad al país. Ya ha cobrado varias vidas, demasiadas vidas, y está afectando la estabilidad de la región, la estabilidad de la frontera, y está afectando la paz de los ciudadanos y las ciudadanas. También lo hizo Jorge Chediac, secretario permanente de la Cumbre. El más firme repudio a los actos bárbaros cometidos muy recientemente en el Ecuador, y la más cálida solidaridad para con todo su pueblo. Un pueblo trabajador, sacrificado, justo y pacífico, que sin duda alguna sabrá sobrepasar este duro momento, para lo cual ponemos también a su disposición todo lo que podamos hacer desde la República Oriental del Uruguay. En ese marco se ratificó el compromiso de los magistrados y representantes judiciales de Colombia para compartir experiencias y conocimientos sobre la judicialización de casos en la frontera. Era un intercambio que va a permitir ver las estrategias judiciales pertinentes y también temas de capacitación. Que el gobierno de Colombia y las autoridades judiciales estamos prestas a colaborar en todos los aspectos para lograr que esto nunca se vuelva a repetir. Desde el ámbito de la labor del juez, si Colombia puede aportar su conocimiento y su experiencia, también Ecuador puede quedar tranquila que estaremos prestos a esa colaboración. Entre las herramientas que se discutieron está el protocolo para la escritura y redacción de sentencias y la gestión judicial en medios electrónicos.